Otra semana junto a ustedes, informando a todos con la noticia tecnológica de la jornada. En esta ocasión un país de la región está cambiando las formas de emplear la seguridad. ¿De qué creen que hablo? La seguridad. El tema de seguridad con inteligencia artificial, pero ¿de qué manera? Yo creo que sí, hay muchos que están relacionados, nuevas creaciones, invenciones, que seguramente también se van a aplicar sobre todo en los países del norte, tal vez, puede ser. Adrián. Registré una innovación tecnológica muy cerca de nosotros. Les cuento que el gobierno argentino ha lanzado la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, con el objetivo de anticipar y prevenir delitos mediante el uso de inteligencia artificial. Esta unidad se encargará de ciberpatrullaje, vigilancia aérea con drones, análisis de redes sociales para detectar amenazas y monitoreo en tiempo real mediante reconocimiento facial. Su misión es utilizar IA para analizar datos históricos de crímenes y prever futuros delitos, además de identificar actividades sospechosas a través de las redes sociales. Este sistema emerge ante la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos para crear perfiles de sospechosos e identificar conexiones entre casos, lo que plantea inquietudes sobre la protección de la privacidad. La creación de esta unidad representa un ambicioso esfuerzo del gobierno argentino por modernizar la seguridad con IA, aunque enfrenta importantes desafíos en términos de privacidad y derechos civiles. ¿Dejarían ustedes que se implemente este modelo de seguridad? Sí, yo estaría de acuerdo, claro que sí, porque ayudaría a agilizar sobre todo estos procesos de investigación, robos, porque se pueden identificar los rostros. Pero hay un detalle, y lo que dice Adrián es verdad, el tema de la privacidad podría verse afectada. Imagínate, si van a tener que ver con las redes sociales, tus redes sociales, evidentemente también van a ser observadas y vigiladas. También, tendría que haber normativas, yo creo, normativas que regularicen sobre todo este tema. Y bueno, habrá que ver con la policía. Yo pensé que iba a ser en Estados Unidos, pero mira, va a ser en Argentina, inmediatamente. Adrián, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Que pasen una linda noche y no olviden, mañana todos debemos usar una escarapela. Es el día de nuestra patria. Eso, buen pensar. Tú también, por favor, mi querida Adrián. Gracias.